Ya, me parece que ya estaba grabando, vale. Bueno, disculpad. Pero bueno, esto, cuando he abierto esto, se me para. Bueno, decimos que el MFRA, que tenemos que calcularlo, es el Minimum Flapsure Traction Altitude. Por una norma general, si lo tenemos singular, ya no tenemos este UPT, que es el Onboard Performance Tool, que es un Excel que me lo he bajado de un sitio. Básicamente, podemos poner 1000 más la altura del campo, ¿no? Al final, realmente, siempre es sobre el nivel del mar, es una altura, no una altitud. Y normalmente, bueno, pues básicamente son 1000 pies sobre el terreno y te da, en este caso, el MSU, ¿vale? En este caso, Barcelona está a 24 pies, con lo cual realmente más 1000, este tiene el 24. Pero esta altitud no siempre es igual, porque realmente depende de la temperatura, depende del QNH, de una serie de cosas, normalmente puede enficiar. Yo, en efecto, de funarlo bien, pues tengo este UPT y generalmente me lo va a decir, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en Barcelona, Lima de Cobravo-Lima, vamos a salir por la 07L, Lima, a la izquierda, nueva intersección, las condiciones están secas, ¿vale? El viento es calm. La temperatura son 8 grados y el QNH son 1024. Bueno, dicho esto, entonces, bueno, pues se dice, fíjate, dice, realmente, el tele son 12 pies, creo que realmente son 1012, ¿vale? Muy bien, pues nada, eh... 1012.